Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona. Escuchen este dato, más del 76% de los jóvenes no se identifica con los partidos políticos según un estudio de ese dato. ¿Por qué el sector más importante del padrón electoral no se relaciona con nuestra política? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Ángel Polivio Córdoba, presidente de Sedatos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, pues ahí siempre es un honor para nosotros estar con ustedes, en lo que podamos ayudar, en lo que podamos hacer conocer de la opinión pública. Estamos siempre listos a las órdenes. Muchísimas gracias. A ver, analicemos un poco estas encuestas y sus resultados. En estas elecciones adelantadas en agosto de 2023, algo más de 4 millones de votantes se encontraban entre los 16 y los 29 años de edad. Un poco más de la tercera parte del electorado, lo que convierte a este grupo en un factor decisivo para las aspiraciones de todos los candidatos. Sin embargo, si sumamos, los votantes entre 16 y 39 años corresponden a más del 54% del padrón electoral. En ese sentido, ¿cómo ven los millennials y los centennials a la política nacional? Muy bien. La información que le acaba de dar es exactamente la que nosotros siempre le tenemos muy en cuenta, considerando que incluso entre los 16 y 18 años, que son electores que si pueden, si quieren, votan, si no, pues no votan. Pero son alrededor de 700 mil, que es un buen número, ¿no? Y también, pues, desde como usted ya dijo, de 18 a 29 años se acercan a los 3 millones 800 mil votantes. Pero hay un asunto que vale la pena resaltar, que si bien es cierto que la población electoral entre 29 y 64 años pasa del 57%, nosotros les hemos preguntado a todos, si el voto no fuese, pues, exigente, digamos, obligatorio, ustedes votarían a toda la población y el 54% de los electores, de esos 3 millones, 13 millones, 500 mil votantes para ser cerrados, dicen que no votarían. ¿Y por qué? Primero porque no tienen el debido conocimiento sobre lo que se va a votar, quiénes son los posibles candidatos, de dónde provienen los candidatos, de qué partido, de qué movimiento, cuáles son los temas, pues, que especialmente ellos tienen como metas para poder cumplir un plan de desarrollo. Y como se refiere especialmente a los jóvenes, ¿no?, que nosotros dijimos en días anteriores, que de los indecisos, que llegó a la indecisión, llegó a tener el 75.3%, bajó al 71%, incluso bajó al 65%, ahora nuevamente se acerca al 70% y pasa del 70% la indecisión en los jóvenes, porque no tienen justamente ese espíritu que, por ejemplo, los invitaría a votar. Ahora, Polivio, pero nos encontramos entonces de nuevo con una clase política absolutamente desconectada con los jóvenes, ¿es eso? No es absolutamente, no podríamos decir absolutamente, pero ampliamente desconectada. Hicimos un grupo focal, porque a mí me gusta conversar directamente con los jóvenes, con los mayores, hombres, con mujeres, eso los hacemos a diario. Y, por ejemplo, cuando se les pregunta a ellos, bueno, ¿y cómo consideran que ustedes, que son los temas principales que se deben resolver? Los jóvenes, en este grupo de edad, hasta los 29 años, dicen no solamente hablar de toda la población en general, sino dicen que se debe hablar de estos grupos, de los problemas que ellos tienen y de cómo resolverlos. Y, bueno, ¿y cuáles son los problemas? Les digo yo, y decimos los que estamos, pues, conversando con ellos. El futuro de los jóvenes. No se hablan, los candidatos deben hablar, ¿qué se va a hacer con esos jóvenes? En un alto porcentaje, conforman justamente los desempleados. En un alto porcentaje son jóvenes que no han podido ingresar a los colegios y a las universidades, y que por lo mismo, en este momento, conforman el mayor grupo de desempleados. Entonces, ellos piden que haya un plan de gobierno, claro, pensando en todo el país, pero en forma muy especial, de cómo se va a dirigir para que esos jóvenes, esas personas que actualmente no tienen empleo, puedan mejorar su situación en los próximos años. Y la situación de sus familias. Ahora, ¿de estas encuestas se puede inferir que los jóvenes tienen afinidad a votar por personajes que no salgan de la política debido a esto que usted acaba de explicar? Muy buena pregunta, porque aquí yo tengo, por ejemplo, un trabajo que lo hacemos permanentemente. Ahora estamos justamente con una encuesta que sale el día de mañana, sábado, domingo, lunes, martes, ya tenemos la nueva información. Y siempre les preguntamos, ¿y ustedes tienen afinidad con algún movimiento o partido político? El 20 y el 21% dijeron que sí, que más o menos conocen, pero en forma total. Y en cuanto a los jóvenes, el 17% tiene algún conocimiento, alguna afinidad. Entonces, frente al 21% nacional, los jóvenes solamente un 17%. Los que más tienen afinidad son los que están entre 26 y 45 años. Y bueno, y eso quiere decir que usted no tiene agrado por ningún partido o no busca. Dice, no lo hacen en este momento porque no hay información, no conocen. Pero a nivel nacional no conocen, ni peor, a nivel provincial. Usted mencionó, Polivio, que justamente los jóvenes más, me refiero a los que están justamente en ese rango, que son los millennials y los centenian, buscan en un candidato ciertas soluciones a sus problemas. ¿Cómo es la de empleo, que usted mencionó, como el estado de la familia en general? Y la educación. Y la educación. Y sobre esto, ¿cuál es, por ejemplo, el nivel de conocimiento que tienen los jóvenes sobre temas como, ¿qué hace la Asamblea Nacional? ¿Tienen ese tipo de conocimiento? El nivel de conocimiento sumamente bajo, que necesita justamente, cuando se les pregunta a ellos, ¿y cuáles son los atributos que usted sugiere que deban tener los próximos mandatarios? En primer lugar, mencionan pues la honradez. Mencionan de que sean personas que no estén buscando cómo regresar al país, porque en el momento están perseguidos o están en alguna situación difícil. O también que están buscando la forma solamente de hacerse de recursos. No. Ellos dicen que tiene que ser, y esto coincide tremendamente con toda la población, sobre todo una persona honesta, con planes y programas específicos. Y en esos planes y programas específicos, consideran que no hay actualmente un programa o un plan dirigido justamente a esa población, que es la población joven, que es la población que se encuentra en situación difícil. Y me imagino que también esta población, Polivio, tiene un nivel muy bajo de conocimiento sobre las funciones tanto del Ejecutivo como decíamos de la Asamblea, ¿no? Porque como que no tienen claro cuál es la función en realidad del trabajo del Ejecutivo y de la Asamblea. ¿Eso viene porque hay una brecha generacional? Sí. Yo quiero decirle esto, porque el día de ayer cuando tenía yo un foro aquí, un grupo vocal, yo les voy a invitar para que nos acompañen. Por ejemplo, el lunes vamos a tener un grupo vocal muy interesante aquí a las 3 de la tarde. Yo les deseo saber a usted para ver si bien alguien para que escuche y haga preguntas incluso a las personas que están ahí. Yo les decía justamente el día de ayer, y ustedes conocen de algún plan de gobierno que ha sido presentado o expuesto por los candidatos, raro es el que decía que sí. Escuchan a los que han estado en política, a los que han estado últimamente en alguna función política, en función electoral. Pero también hay otro asunto, que sobre todo el desconocimiento y la falta de confianza, la falta de credibilidad, es en lo que se refiere a la Asamblea. En la Asamblea Nacional el nivel de confianza es de tal naturaleza que ha bajado a 10, 11 puntos la confianza que tienen en la Asamblea Nacional. Y ellos piden, incluso que se explique un poco más, de qué es ese de los poderes del Estado. Siempre se decía, los poderes del Estado son ejecutivo, legislativo y judicial. Pero ahora, desde la Constitución, desde 2008, son cinco poderes del Estado. Y siempre, como decía el entonces presidente, él es el jefe único de todos los poderes. Y eso es lo que a la población, sobre todo a la población joven, le ponen en una situación que no conoce. Pero creo que esa situación la podemos extender también al resto de los ecuatorianos, tanto adultos como jóvenes. Totalmente. Que no conocen las funciones del Estado, no conocen ni siquiera a qué realmente se dedican o qué van a hacer los políticos a quienes le dan su voto. Por ejemplo, a la población le gusta enormemente la participación de la mujer. Cuando se habla de la confianza institucional, cuando se le pregunta a la población cuál es la confianza institucional o a qué institución es a la que usted más le tiene confianza. Uno, dicen a mi familia, le ponen como institución a su familia. 94% de la población confía exclusivamente en su familia. Luego, menciona a la mujer. Menciona a la mujer y menciona a la juventud. Entonces, a mí me parece que estos grupos poblacionales son sumamente importantes que han tenido un gran avance en la presencia de lo que es el manejo empresarial, no solamente público, sino también privado, de la mujer y de los jóvenes. En las universidades también tienen un alto nivel de confianza y por eso es lo que aspiran justamente estos grupos tan importantes a poder ingresar a las universidades. Yo creo que la presencia de la mujer es algo que no solamente en el Ecuador, a nivel mundial, ojalá en un momento hagamos un conocimiento y una explicación de cómo se han dado los cambios a nivel mundial. Interesante. Se observa cómo en el Ecuador es uno de los países donde la presencia, la gestión, la ejecutividad de las mujeres ha crecido enormemente y también la aspiración que tienen los jóvenes de poder llegar a esas posiciones. Yo le agradezco muchísimo, Ángel Polivio Córdoba, porque se nos acabó el tiempo, pero interesante el tema y también esperemos que los candidatos hoy por hoy escuchen, entiendan que estas encuestas le pueden dar una luz de qué es lo que necesita este país. Empleo joven y las mujeres en trabajos importantes. No le voy a tomar mucho tiempo, pero sí, decirle una cuestión, incluso como expresión de la población. Ellos se sienten como que no son utilizados cuando se hace conocer, cuando esa población puede hacer conocer su forma de pensar. Por eso es que nosotros hablamos de la fuerza de la opinión pública. Y en esto los medios de comunicación, radio, prensa y televisión no se han quedado atrás, porque ahora incluso también con la presencia en las redes sociales y también con los sistemas digitales se han aumentado estas columnas claves que son las de los medios de comunicación. Y eso pues sí vale la pena. Y yo sobre todo tengo que cumplir diciéndolo así a través de un medio tan importante como ustedes. Claro que hay desgraciadamente algunos medios que ponen prácticamente el discrimen y eso yo creo que tenemos que hacer lo posible para que en el país no se observe. Así es. Ese discrimen que puede haber hacia algunos sectores, incluso hacia algunas personas. Deberíamos escuchar más lo que dicen los jóvenes en los noticieros, en los medios y en las redes sociales. Los jóvenes hoy son una mayoría que justamente está más vulnerada porque está más desatendida, digamos. Yo le agradezco muchísimo. Siempre interesante conversar con usted. Muchas gracias, muy amable. Una buena tarde. Nos acompañó Ángel Polivio Córdoba, presidente de Sedatos. Notimundo a la carta.